Bueno, como ustedes ya conocen, a raíz del COVID o de la pandemia que estamos viviendo, anteriormente las ambulancias salían por despacho directo, o sea, la gente podría llamar a nuestra estación cuando necesitaba una ambulancia y simple y llanamente se daba el servicio, pero actualmente por esta situación del COVID y porque tienen que hacer una especie de triaje telefónico para ver si es que es un caso COVID realmente mandar a una ambulancia del ministerio, se pide que en caso de necesitar una ambulancia se active al 911. Todavía órdenes por parte del COE nacional o del COE cantonal no ha habido para cuerpo de bomberos, pero ante todo feriado y como organismo de respuesta a emergencias que somos, pues las guardias se mantienen 24 horas al día en caso de alguna emergencia, pues para nosotros dar soporte y dar atención a las mismas del índole que éstas sean y lógicamente dentro de nuestra jurisdicción y dentro de nuestras competencias. Como ya es de costumbre en los feriados que son conflictivos, como en este caso carnaval, se destina personal y se destina unidades para que hayan recorridos por los sitios de mayor afluencia de público. Aparentemente la gente tiene que ser consciente que estamos en una pandemia, aparentemente y nosotros consideramos que la gente está consciente de esto y no va a haber aglomeraciones, pero ante cualquier situación, los puntos más conflictivos, en este caso en carnaval, o no digo conflictivos por lo que nos den problemas, sino por la más gente se da cita, es el sector de Lenta, el sector de los mapanaguas, o en el caso del parador turístico de la chorera. Entonces, en estos puntos siempre lo que se hace es tener a personal y una unidad de respuesta dirigiéndose a estos sectores en determinadas horas del día, porque también hay que ser ciertos, no tenemos el personal necesario como para destinar puntos que estén todo el tiempo en esa zona, sino más bien se hacen recorridos, en el caso de haber alguna emergencia se acude un poco más rápido a los lugares donde nos requieren, pero por medio de activación, pues la mayor parte del tiempo saldremos de la estación. Pero estos recorridos operativos se manden down. Aspiro que sea interinstitucional, aspiro que estos recorridos también estén comisaría, estén jefatura política, estén policía, porque esto nos ayuda también un poco a concientizar a la gente que actualmente no se recomienda las aglomeraciones. Entonces, esperemos que la gente tome conciencia del problema y nos colabore en este sentido. En el hecho de que mucha gente en este tipo de fechas ingiere bebidas alcohólicas, también se hace el problema de que conducen bajo influencias del alcohol y esto por lo general genera algún tipo de siniestros de tránsitos, por ejemplo. El número a nivel nacional es del 911, pero el de la estación de bomberos es del 2275-102, es el mismo que se ha mantenido ya muchos años del servicio. Con la única situación es del tema de pacientes clínicos, de pacientes con cuadros respiratorios, que tendría que ser ministerio quien atienda, por el hecho de que ellos están mucho más capacitados, mucho más equipados para este fin. Estamos ante una pandemia, por favor, no se recomienda reuniones, no se recomienda aglomeraciones. Se viene un feriado, aparentemente nosotros pensábamos que este feriado iba a ser suspendido, pero también está la parte económica, que también hay que ser sinceros, la gente necesita trabajar, la gente vive de sus negocios, y pienso que esa fue la situación que hizo al Coer Nacional permitir el feriado. Me parece bien que se reactive la parte económica también, toda la gente necesita esta central económica, pero con los cuidados de desigualdad necesarios, que es el distanciamiento, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, este tipo de situaciones.